Gaby, ya se vio tu manita, ¿cómo estás Gaby, Gaby? Muy bien, gracias, gracias por estar aquí. Bienvenida. Vámonos con participación. Romy Campos dice, me voy a reunir con mi pareja este mes. ¿Qué me dicen las cartas españolas? Las cartas dicen que te vas a reunir con él, pero este mes no. Aquí te viene que has andado un poco triste. Hay que superar todos los problemas, saldrás adelante y hay que cuidarlo económico. Bien, Alejandra Saldaña, mi ex y yo nos vamos a dar otra oportunidad. ¿Qué me dicen las cartas? Las cartas dicen que traes buena suerte con tu ex, sin embargo, hay un problema que tienen que arreglar. Es como que andan arreglando asuntos de dinero también. Te veo sorpresas, te veo también un proyecto nuevo que tienes que te irá muy bien. Ismael López, ¿voy a ganar la demanda del trabajo, sí o no? Aquí las cartas me dicen que es muy difícil que la ganas, que te falta mucho tiempo. Mateo, ¿quiere una relación seria conmigo, sí o no, o solo por un rato? Bueno, aquí dicen las cartas que esta persona es un regalo de dioses, tiene bastante armonía, sin embargo, tiene algunos contratiempos, enojos, problemas que no va a arreglar. Aquí hay una situación, la veo moverse, viajar, triunfar, pero poco a poco. Perfecto. Gaby, Gaby, ¿dónde te encontramos tu número telefónico? Claro que sí, en el 33 11 76 51 17. Y recuerden que atiendo por internet y soy chica WhatsApp. Muy bien, pues nos vamos, nos despedimos.